Música Mirá, esto es un encuentro increíble, ¿hace cuánto que estamos que no nos vemos? Ni como un año Estás más lindo, ¿eh? Porque también Estás más joven Siempre nos tiramos flores Exacto, nos queremos mucho Es el autoestímulo Exacto, ahora ya tenemos el ego Bueno Si, bien alimentado Si, no, la entrevista va a ser fantástico ¿A la deriva? Vámonos Estamos a la deriva Vamos A nada Chau Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí tenemos Bueno, esta es la artista Hola Hola, soy de monoteo Un saludo, ¿cómo andás? Bien, ¿tú? Bueno, aquí estamos Ay, yo tengo un vestido que me voy a poner de juego Pero quería arreglar Estaba, compré galletitas Bueno Compré galletitas expresamente ¿La invitaste a la gacha? No, ella no quiere No quiere No quiere No quiere Sí, yo qué sé Creo que dice La fontanera Lo que va a ir Sí, qué lindo Estoy contenta Bueno, se te ve feliz Soy mucho Bueno Mucho, mucho A mí el Uruguay me ilumina Y aparte de las cosas que me están pasando Claro Tu tercer disco, ¿no? La deriva Este es el tercer disco Sí, sí, sí Y aparte es el primer disco Es el tercer disco Pero es el primero En el que soy autora Soy de la orilla brava Sí, un espectáculo de jazz Había tres cantantes Y estuvo magnífico Aparte que fue la primera vez Que vi el teatro Claro, tú no lo conocías No Y cuando acabaron Me subí al escenario Claro, claro Claro, tenés que subir Hacerte tu Las dimensiones ¿No? Hasta dónde voy Hasta dónde camino Me pareció precioso Me pareció un teatro Que podías pensar Que estás en Barcelona O en París Interesante A ese nivel Sí, porque Tiene unos vitró Muy gaudianos Muy barceloneses ¿No? Y aparte que Bueno El escenario todo De madera Una madera brillante Un hermoso piano Un hermoso piano Eso fue sorpresa Sí, sí, sí Yo se lo dije A Raúl Medina Cuando llegué ahí Digo ¡Ay! Hay piano Pensaba que era todo teclado ¿No? Lindo, lindo No, ya me hice a la idea ¿No? Y ahora, bueno Ahora ensayar Marisol nos recibió en su casa Estamos acá En la cocina Haciendo un cafecito Estamos acá, sí A ver, sí ¿Cómo te sale el café? Bueno, vamos a hacer el café Es toda una ceremonia el café Opa, mirá Porque, ya te voy a explicar No es café aquello que no Tenés que sacar las cucharitas Sacar el café O sea, no es café instantáneo No, no, no Es café de filtro Es café peruano Con los aromas que corresponden Este café no es formado Por lo traje de suiza en la valija Porque a mí me gusta el café este Que es un café muy rico Y entonces dije Bueno, me lo traigo en la valija ¿Tragiste el chocolate para los amigos o no? Bueno, hay pero no hay mucho Ya me está quedando menos Me pusiste en un compromiso Hay demasiados amigos Un poco de chocolate Sí, ese es el problema Me están poniendo en un compromiso No, pero algo caerá Bien, bien, bien Algo va a caer Escribí muchas palabras Que en el papel se quedaron Quietas, mudas Solas, hartas No cantas Son silencios Que no significan nada Por la cara dice que sí Sí, Henry está en la cámara Frecuencia 808 de Salinas También estamos con Roberto Saban Que él está en Buenos Aires Ah, bueno Así que le mandamos un saludo grande Saludo De Fogón en Fogón Y esto es Tertulia Ciudadana Como no podía ser de otra manera Con Marisol Redondo Que hace un ratito que nos conocemos Él ya ha estado en la radio Varias veces Estuve desde Suiza contigo Estuviste desde Suiza La primera vez Ni siquiera te conocía la cara Me llamaste por teléfono Qué fortuna la tuya Y me acuerdo que te dije Que tenías muy linda voz Ah, cierto Nada más que escuchaba la voz Cuando conociste mi cara Chao Ya ahí, bueno Pensé, le doy chocolate No le doy chocolate Sí, le voy a dar chocolate Bueno, le doy para el café Vamos a sacar las tacitas Es como una liberación Por eso que digo El llanto y la risa Las dos cosas Incluso tengo una de las canciones Que a mí particularmente Me gusta mucho Que se llama Hada Madrina Hada Madrina Lo voy a explicar Porque todavía no la publiqué Así que la gente la haya escuchado Es un cuento de hadas Pero contado al revés Normalmente ¿Qué pasa en los cuentos? Hay una mujer O una chica Y viene un príncipe Y la besa ¿Y en qué se convierte? Una gran princesa Con un vestido precioso Toda divina Se la arregla hasta el pelo Se le ponen rosas Este cuento es al revés En este cuento El hada Madrina Me convierte en una persona Hermosa Pero sin corazón Entonces pido a gritos Que me saquen de ese hechizo Que no quiero ser bella Yo quiero ser una mujer Y la de Madrina me dice Bueno Cuando tengas ese beso de pasión Te vas a convertir en una mujer Y me convierte en una mujer Y me convierte en una mujer de carne y hueso Que ríe y llora a la vez Que puede perder las batallas También las puede ganar O las puede ganar Las puede perder De brillones De cuchillo De pescado Grito de la red Y entonces al final No cuento el final Porque los cuentos no se cuentan Al final Es muy emocionante lo que digo Y yo cuando le presenté este tema a Raúl Que lo saqué con arpa Me dijo Me dijo Parece una canción infantil Parece una canción de niños Pero es que el tema No tiene nada que ver con los niños Sino que es un tema Más profundo En el sentido de que es un cuento Pero tiene un final Que es completamente distinto A los cuentos Que es el ser bella Divina Mi vestido El príncipe Es completamente Es decir Pasás por esa experiencia Y decís No Yo quiero volver a ser como era yo Aguita fría Aguita fría Y entonces decís A ver A ver el libro Y haces tac-a-tac Y resulta que sigo ahí ¿Está bien, no? Maravilla Y además Vos sacás lo que se llama ya la galleta Que es esto ¿Y qué aparece detrás de la galleta? Aparece la barca Esta es la barca de Alada Viva O sea, este es el barco que va a Alada Viva Que es como una pintura, ¿no? Sí, claro, claro Pero mirá, menudito barco agarraste vos Sí, es un barco, una barquita Sí, una barquita Y después Tac-a-tac Y cómo acabamos Riendo Claro Tenemos que acabar contentos Más bien Yo diría que la portada Es como una secuencia Es como una secuencia Es una historia La portada es como que vas ahí A la deriva A ver qué va a pasar Pero cuando acabas Vamos a acabar riendo, ¿no? Con los temas Con los agradecimientos Y en este librito Donde saqué esa frase ¿Viste que yo te dije? Mirá el librito Bueno, tengo fotos también Están las canciones, ¿no? Tienen que comprarlo, ¿eh? Yo se los muestro Pero claro Esto hay que No, mirá Eso lo escribió mi hija Bueno, y acá está lo de Es un canto a la esperanza Etcétera, etcétera Y bueno Un día inspirada me salió Y todas estas fotos Están hechas aquí En el río de la plata En una playa Que está muy cerca de acá En Malvin Está por ahí Que es donde hay muchas rocas Me gustó lo de las rocas Y bueno Los agradecimientos, ¿no? A mucha gente Que le tengo que agradecer Claro A mucha gente Muchas personas Sí, el agradecimiento Está en la tapa del libro, ¿no? Sí, está Está ahí Porque es este Que gocemos de buena salud Que gocemos de las amistades Que gocemos de estas cosas Que están pasando Sí Que no son simplemente Un trabajo Ya cuando Cuando uno hace las cosas Con placer No se siente O sea, no es trabajar, ¿verdad? Realmente cuando uno hace Cosas lindas Sí Que uno ama Aparte que Yo lo que me di cuenta también Es que disfrutás Yo disfruto muchísimo De este preámbulo Del preámbulo de un concierto En un concierto disfrutás un montón Pero el preámbulo del concierto El preámbulo de la presentación Cuando estás pensando Lo que vas a decir O estás pensando Cómo lo vas a decir Y qué vas a cantar Y te reunís con los músicos Y haces unas No sé Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eso llena muchísimo Porque son muchos días Son muchas horas Son mucho tiempo Que ya no tienen sentido Que están muertas Que no hablan Son ciegas, mudas y sordas Estériles, negras manchas Tal cual Pero mirá que el niño siempre está, ¿eh? Sí, sí, sí La edad cronológica Es cierta Hasta cierto punto Sí, sí, sí Tenés toda la razón Porque el niño Disfrutar Ser espontáneo Lo que estamos haciendo ahora Lo que va a venir Que uno esté preparado o no La espontaneidad Sí, eso sí Eso por supuesto Es fundamental Es fundamental Porque aparte La vida te sorprende Grata o ingratamente Para los dos lados Entonces nunca sabés Lo que va a suceder Estamos a la deriva Ahí está Es el título del disco Ahí está Y ahora te vamos a escuchar En el arpa Ay, qué divinos ¿Es tu instrumento favorito o no? Mira, se ha convertido En mi instrumento favorito Yo al arpa Siempre digo Voy contando los años Ya son seis años Que toco el arpa Que para un arpista No es mucho tiempo Porque los arpistas Normalmente Yo digo que nacen, ¿no? O sea, están desde chiquitos Muchos tienen padres Que tocan el arpa Yo conozco muchos arpistas Se va heredando Se va heredando Vamos arriba Y me puse a despertar Con mi voz Les di palabras Y poco a poco Dijeron Lo que muy dentro llevaba Y todo tuvo sentido Y el silencio Se hizo hablar Las pausas fueron sonidos Las silencio Las silencio El silencio se hizo hablar Las pausas fueron sonidos Vamos arriba Las silabas esperanza Las silabas esperanza Vamos arriba Las silabas esperanza Estamos finalizando esta tertulia ciudadana Acá desde Montevideo Y a mí me gustaría Mandarles un gran saludo A el programa De Fogón En Fogón Y además A la radiofrecuencia 808 Más que un saludo Un gran abrazo Los quiero mucho